y el respeto de los derechos humanos. Mantendré la... La OEA es un organismo regional, por lo que realizaré mis máximos esfuerzos para que la organización robustezca y armonice sus acciones de cooperación con las Naciones Unidas y sus organismos especializados. La OEA debe contribuir en los miembros. Actualmente, la... Para lograr la modernización de la Secretaría en su organización y en sus producimientos, conduciré a una consulta amplia con los Estados miembros para asegurar que las preocupaciones de todos sean consideradas, revisando de manera conjunta que no se disminuya la atención a los temas prioritarios de la agenda de la organización. La organización debe desempeñar de cara al futuro inmediato... Como los presentes saben, Chile ha presentado a su Ministro del Interior y ex Canciller, José Miguel Insulza, como candidato al cargo de Secretario General de la OEA a que usted aspira. Su presencia esta tarde, señor Canciller, realza la importancia de este proceso electoral. ...y el respeto de los derechos humanos. Mantendré la debida prioridad a estos... que están en la obra de la OEA,